Acá estamos construyendo un drenaje, un drenaje para canalizar todas las aguas de Napa. Acá hay muchos problemas de Napa. Cuando se realizó el pavimento en principios de la década de los 90, se hicieron drenajes con caños de 110 y ya la vida útil de esos drenajes ha sido excedida. Y ahora lo que estamos haciendo es construyendo un nuevo drenaje ya con cañería un poco más grande de diámetro 315 que va a recorrer la calle Villegas, calle Miguel Acamino y la plaza Perón donde se acumula o se forma una laguna, una pequeña laguna natural producto de las aguas de las Napas. Esto se capta en Islas Malvinas y Villegas y transcurre por Miguel Acamino hasta un sumidero en Alderete. De Alderete va hasta Ilía y de Ilía el canal que corre paralelo a la calle Independencia. Esta es una obra que tiene un tendido muy importante, aproximadamente cerca de un kilómetro y medio de drenajes y la inversión que está efectuando la municipalidad es de aproximadamente 3 millones y medio de pesos y la finalización del mismo seguramente tenemos estimado hacia finales del mes de octubre. Esta obra lo que va a permitir es todas esas aguas transportarlas hasta el canal Independencia y no permitir que se siga deteriorando el pavimento, que el deterioro por este tipo de agua de Napas hace que se aflojen todas las bases de los pavimentos flexibles, se deterioren y se produzcan hundimientos.